El acuerdo firmado el 23 de octubre del 2013, Mesa General, fue que se recuperaba el 75% en el año 2014, también reevaluando a todos aquellos profesionales que habían quedado congelados en un momento determinado e incorporando a aquellos que por leyes de presupuestos anteriores no se habían incorporado, y todo eso se ha hecho en el 2014, y que a todo ese colectivo se le pagaría el 100%, y por supuesto que el 1 de enero del 2015 tendrán todos los profesionales de la enseñanza y valenciana la carrera y el desarrollo profesional. Cuando no tuvimos más remedio, les pedimos esfuerzos a los profesionales, y han dado la cara y ya han estado con nosotros. Conseguimos ya abandonar esa situación, y lo primero que hemos hecho es recuperar aquellos complementos que habíamos reducido, y en estos momentos el siguiente paso ya es el incremento de las tablas retributivas que estamos todos deseando poderlo llevar a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!